Cianiz y Happiness pertenecen a Explosion Entertainment Nueva tablet con reconocimiento rectal, pruébame Disculpe caballero, ¿esto de aquí quiere decir retinal? No señor, rectal, es súper seguro Vamos, póngaselo en los pantalones Vaya, parece que esto no funciona ¿Por qué será? Buscaré al encargado Doctor Joseph Mengele, acude a sección de farmacia Esto es delicioso Joder Antonio, mira eso Vaya doble par de mogambos que gastáis Si mami, se enrollaos un poco y sacaros las Bien dicho tío, toma ya Metería mi troncho en tu ombligo hasta dejarte embarazada Oh yeah, me encantaría lamer esos pechitos Venga a abrir para mí vuestro chochete Wow wow wow, ¿alguno de los dos ha tenido sexo alguna vez? Pues claro que sí muñeca, millones de veces Con que sí, ¿eh? ¿Qué es esto? Toma esto hijo mío, en él está mi cuerpo Gracias Jesús Para ti esto, que es mi sangre Muchas gracias Para ti esto hijo mío Que es mi cabello Bueno, gracias Jesús Y para ti hijo, mi cabeza Jesús, está listo ¡Es perfecto! ¡Mierda a los soldados! ¡Ay! Y como siempre chicos, para más doble gesto guapos Regálame tu like Suscríbete si no lo estás Y comparte ahora mismo con tus colegas Joder, este final sin canción ni tonterías Ya se ha quedado un poquito soso Venga, un chiste, un chiste rápido Cariño, te corto la pizza en cuatro trozos o en ocho Prefiero cuatro porque no tengo mucha hambre No creo que me coma todo Entiendo